Cuidado si tienes uno de estos 8 síntomas, puede tratarse de cáncer de estómago. El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el mundo, siendo el cáncer de estómago uno de los más comunes y con mayor incidencia en el mundo. Siendo una enfermedad tan mortal, es necesario prestar atención a las señales y los síntomas que presenta el organismo, ya que una detección temprana puede prevenir que se desarrolle por completo y produzca graves consecuencias en el cuerpo. Por ello, en el siguiente video, te hablaremos sobre 8 síntomas que pueden deberse al cáncer de estómago y que requieren ser examinados por un médico de inmediato. Pero antes de empezar con esta lista de síntomas, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y cuántos años tienes. 1. Pérdida de peso y apetito Uno de los síntomas más preocupantes y notorios cuando se sufre de cáncer de estómago, es que las personas comienzan a perder apetito y con ello, comienzan a perder peso de una manera acelerada y sin que exista ningún esfuerzo por lograrlo. Los médicos explican que la pérdida de apetito suele ser una sintomatología muy común del cáncer de estómago, ya que el órgano se ve sometido ante una proliferación maligna que afecta por completo su funcionamiento y su integridad. En virtud de esta falta de apetito y del mal funcionamiento digestivo, también se presentan una pérdida de peso impresionante que si bien no suele ser de manera abrupta, esta se presenta de forma progresiva de manera que al cabo de unos meses, puedes llegar a perder una cantidad impresionante de peso sin hacer ni dieta, ni ejercicio, ni esfuerzo. Si bien estos síntomas también pueden relacionarse con una úlcera estomacal, es necesario chequearse con premura, ya que esta lesión suele ser un desencadenante del cáncer de estómago. 2. Te mantienes fatigado. Cuando las personas sufren cáncer, sin importar qué tipo sea, todo el organismo se ve sometido a un funcionamiento anormal que termina por afectar de manera general todo el estilo de vida de la persona. La fatiga suele ser un punto clave en la enfermedad del cáncer, sobre todo en el estómago, ya que el cuerpo suele someterse ante cambios bruscos como una pérdida de apetito, pérdida de peso y nutrimiento sistémico bastante deficiente que ocasiona una sensación de fatiga constante, donde el cuerpo no tiene energía y esto es gracias a que no reciben los nutrientes necesarios. También suele presentarse pérdida de sangre cuando se sufre de cáncer de estómago, la cual no suele ser muy abrupta, pero ocurre con frecuencia y de manera prolongada. Esto provoca que haya una pérdida de plasma y con ello una pérdida de glóbulos rocos, lo que afectará la oxigenación del organismo y puede producir anemia que empeorará la fatiga. La fatiga es progresiva y el deterioro del cuerpo incrementa significativamente. 3. ¿Hay sangre en el vómito o heces? Sin duda, la presencia de sangre en heces y vómitos es de gran preocupación y amerita de una visita rápida al médico, ya que indica que algo no va bien, especialmente en el sistema digestivo. La presencia de sangre en vómito y heces puede ser un signo de cáncer de estómago, sin embargo, no es el único problema gastrointestinal que la produce, ya que la enfermedad de Crohn y la colitis también pueden inducir una pérdida de sangre mediante heces y vómito. Sea como sea, es un signo de preocupación. Según los gastroenterólogos, el color de la sangre en las heces puede determinar de dónde viene la sangre, ya que aquella más brillante no suele ser tan preocupante como la sangre negra u oscura, ya que este color nos indica que proviene del tracto digestivo y que algo no anda bien. El vómito suele presentar un color rojo brillante y textura un tanto gruesa. Este signo suele presentarse en etapas avanzadas del cáncer de estómago. 4. Sensación de llenura después de comer Esa sensación de llenura inexplicable que surge cuando apenas comienzas a comer suele ser un signo de una etapa avanzada del cáncer de colo, ya que básicamente ocurre porque los músculos del estómago no poseen la capacidad para favorecer el tránsito de los alimentos por el tracto gastrointestinal, de tal forma que no avanzan a través de los intestinos y por ello te sientes demasiado lleno cuando apenas has comenzado a comer. El estómago se dilata ante esta situación y con ello la sensación de llenura suele ser incluso agobiante. También puede suceder que la llenura ocurra debido a un tumor encontrado en la estructura del estómago, lo que deforma el órgano e interfiere con la función del mismo. Sin embargo, este signo también puede presentarse en la gastroparesia, donde las personas sienten que algo se encuentra obstruyendo su estómago, pero médicamente no se encuentra ningún hallazgo. Aún así, es necesario ir al médico ante este síntoma, ya que no ingerir nutrientes es realmente peligroso. 5. ¿Tienes diarrea o estreñimiento constantemente? Presentar diarrea o estreñimiento en ocasiones puede ser realmente normal, ya que depende de la comida que hayas ingerido, la cantidad y qué tan sensible se encontraba tu estómago en dicho momento. Sin embargo, presentar estos síntomas, con frecuencia, es realmente peligroso, ya que tanto la diarrea como el estreñimiento suelen ser signos de que el proceso digestivo no se está llevando a cabo como es y que, por un lado, el tránsito intestinal y los espasmos son tan intensos en la diarrea que te hacen perder nutrientes, agua e incluso pueden alterar tu flora intestinal. Mientras que, por otro lado, el estreñimiento evita que las personas puedan expulsar todos los alimentos procesados y de ser crónico, pueden provocar hemorragias a la hora de forzar la excreción. En consecuencia, cuando alguno de estos síntomas se presenta constantemente, es un signo de que algo va mal, ya que la digestión no se está llevando a cabo correctamente y puede deberse a un mal funcionamiento del tracto gastrointestinal. 6. Dolor abdominal El dolor abdominal también puede ser un signo del cáncer de estómago. Sin embargo, no es un dolor simple que ocurre de vez en cuando, sino que permanece constante a lo largo del tiempo y puede mantenerse de igual intensidad o ir agravándose poco a poco conforme pasa el tiempo. Según los médicos, el dolor abdominal, que es característico del cáncer de estómago, suele suscitarse en la parte superior del abdomen y se presenta como un dolor persistente y sordo. Si bien, el cáncer de estómago no es la única enfermedad que posee el dolor abdominal como uno de sus síntomas, suele ser bastante común cuando es recurrente y prolongado por largos periodos de tiempo. Sin embargo, un dolor más tenue puede deberse a una diverticulitis, indigestión o incluso cálculos renales. Sea como sea, es importante recurrir al médico. En el momento, es que te das cuenta que el dolor es prolongado y que incluso puede ir empeorando conforme pasa el tiempo, además de acompañarse de otros síntomas que resultan bastante preocupantes. 7. Náuseas. Las náuseas frecuentes también pueden ser un signo de que algo no va bien en tu sistema gastrointestinal. Estas náuseas ocurren por una respuesta del sistema nervioso ante estímulos tanto externos como internos del organismo y realmente es un signo involuntario que no puede ser controlado por la persona. Las náuseas suelen ser un signo del cáncer de estómago, ya que los procesos cancerígenos suelen acompañarse de inflamaciones del sistema gastrointestinal, lo que activa las señales del sistema nervioso y se producen las náuseas debido a ello. También pueden suscitarse debido al dolor, la irritación en el tracto gastrointestinal, una irrigación sanguínea deficiente hacia el sistema y otros factores que se producen durante el desarrollo del cáncer. Estas náuseas también pueden desencadenar vómitos que serán más leves o graves según el estado de tu salud gastrointestinal y de qué tan avanzado se encuentra el cáncer. Sin embargo, las náuseas suelen ser un reflejo involuntario del cuerpo que se puede producir por diferentes tipos de problemas, enfermedades o estímulos al que se somete el organismo. 8. Otros síntomas que nunca antes habías experimentado. Es muy común que cuando se sufre de cáncer de estómago, experimente síntomas que jamás habías sufrido o que, si no lo has presentado anteriormente, sean totalmente distintos con respecto a la frecuencia del mismo y la intensidad con la que afecta a tu organismo. El reflujo ácido suele ser uno de esos síntomas que se desarrollan con frecuencia cuando se desarrolla un cáncer de estómago, ya que el sistema no funciona correctamente y se presentan problemas de este tipo donde los ácidos del estómago suben hasta el esófago y se siente como una sensación de ardor por todo el tubo digestivo. Este síntoma suele ser muy común entre los problemas gastrointestinales como las úlceras gástricas. Sin embargo, requiere de atención médica ya que dichas úlceras suelen ser un desencadenante del cáncer de estómago. También es frecuente que se presenten vómitos cuando difícilmente te ocurría. De ser constantes, pueden causarte graves problemas de salud, por lo que es necesario asistir al médico. Ahora que sabes todo esto, es bueno que lo tengas presente para que a la primera señal de alarma visites al médico de inmediato. Si llegaste a este punto, cuéntanos que te pareció el video y para finalizar te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.